Como una verdadera mula varada en mitad de la carretera, así se atravesó el paro camionero que duró 45 días en la economía de los colombianos, generando aumentos desorbitantes en los productos de la canasta familiar, al punto que un bulto de arveja pasó de 60 mil a 500 mil pesos, según el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorrio Valencia. El paro camionero de 42 días lo que hizo fue atravesarse como una mula en la inflación todos los productos agropecuarios alimenticios para las amas de casa se incrementaron en el precio, en valores absurdos. El ministro aseguró que el programa Colombia Siembra busca fortalecer a los pequeños productores, mejorar la producción y lograr la estabilización de los precios de los productos de la canasta familiar. Colombia Siembra, como ustedes saben, consiste en sembrar un millón de hectáreas en los próximos años antes de que se termine este gobierno, teniendo en cuenta que el país en hectáreas nuevas sembró tan solo 630 mil hectáreas en 20 años. Iragorri destacó el programa Cesar Siembra porque es el único departamento del país que ha replicado el programa nacional para favorecer a los productores de la región. Este departamento es el único en el país que adoptó directamente un programa específico de Colombia Siembra. El alto funcionario nacional habló con los periodistas durante la celebración del tercer encuentro nacional de secretarios departamentales de agricultura, realizado en Valledupar los días 10 y 11 de agosto y que analizó la problemática del sector agropecuario en el país.